Vamos a ver el review de la jarra Aquatán, filtro de 2 litros de capacidad de diseño avanzado. Aquí tenemos la tapa, tiene para poner la fecha del filtro, el filtro dura 2 meses, por que se insertaría el agua, se levantaría aquí y este es el filtro, ahora tenemos un manual de instrucciones, el filtro que lo abrí acá, hay que remojarlo durante 15 minutos, así que bueno, lo vamos a remojar y luego lo vamos a poner en la jarra y vamos a probar el agua a ver que tal. Vamos a enjargar, el filtro iría aquí, entonces esto lo vamos a poner acá, entonces, llenaríamos la jarra desde aquí, el agua traía hasta acá, se filtraría el filtro y quedaría el agua limpia aquí, lo tomamos, lo vamos a traer a poner para adelante y sería agua fresca. Bueno, que dice, vamos a leer las recomendaciones. Cada 160 litros, 2 meses de uso y mantenerlo en el agua fresco, es cierto. Mantener la jarra fuera de cáncer de los rayos solares, no utilizado o caliente, recomiendan los filtros de litro por día, es interesante. Y por acá le di que, si dos meses de uso, si tenías el agua varios días, convendría tirar el agua y volver a llenar. Así que bueno, vamos a mojar el filtro y después vamos a probar la jarra. Bueno, ahí estoy llenando el filtro de agua en esta jarra, lo vamos a dejar aquí en silencio como dice el papel, y luego vamos a probar la jarra. Bueno, ahí pueden ver como el agua va bajando de a poquito, así que tiene un tiempo de él ahí, acá está lleno de arriba, el agua, y ahí está bajando, así que hay que esperar un tiempo. Bueno, acá tenemos el agua de la jarra, y esta es una agua filtrada de otro filtro de la jarra. Me voy a probar esta. Me voy a probar esta. Bueno, si bien la agua está limpia, está rica y está rica, esta se la nota como más más ligera la agua. Así que cumple su función. Como si fuera un filtro de la canilla. Así que, muy bueno. Lo único que hay que tener en cuenta es que tarda en bajar el agua de arriba hacia abajo. Tiene un tiempo de filtrado, pero nada de lo que voy a probar. Eso es bueno. Esto puede dejar aguantar. Cuál es el que es el que me va a cerrar. En los comentarios, espero que les haya aceptado. Chao.